Música Muy buena y muy buen rollo como siempre y en este vídeo quiero compartir con vosotros Pues bueno, tres pasos básicos a seguir para tener en referencia y podar nuestros rosales En este caso, rosales trepadores Bien, es muy fácil, voy a poner como ejemplo dos tipos de rosales que son los mismos Pero simplemente uno lleva más de 4 o 5 años sin hacerse ningún tipo de poda Simplemente recortando la parte más alta o la parte de las flores ya marchitadas Y otro que sí se poda anualmente Ya veréis que el aspecto es diferente, este ya vemos que está bastante más enfermo, tiene muchos ramajes secos Así que vamos a hablar un poco de los tres pasos a seguir para poder hacer una poda básicamente correcta Bien, ya veréis que es muy sencillo, lo primero que tenemos que hacer El primer paso es identificar bien todas las ramas que estén secas, rotas o enfermas Y eliminarlas por toda su base Bien, una vez eliminado toda la parte seca y enferma Lo siguiente que debemos hacer es identificar los ramajes Debemos identificar la rama principal, las secundarias y las terciarias ¿Para qué? Para saber por dónde deberíamos de hacer un corte lo más correcto posible Si miramos desde abajo hacia arriba vemos el tronco principal Luego nos encontraríamos con las primarias Luego con las secundarias y luego con las terciarias Bien, una vez identificado el ramaje primaria, secundaria y terciaria El paso tres y definitivo es simplemente identificar las yemas de las ramas terciarias Entonces empezando por la base de su rama Contamos en dejar mínimo de dos a cuatro yemas por cada rama terciaria Justo por encima de esa segunda o cuarta yema pegamos el corte El corte debe ser siempre un poquito en oblicuo Al contrario hacia el lugar que se encuentra la yema Bueno amigos, aquí ya veis que ya he terminado totalmente con la poda Podemos dejarlo mejor o dejarlo peor Dejarle más ramaje o dejarle menos Yo simplemente si os fijáis me he dedicado a dejarle la rama primaria necesaria Respetándole las que tenía sanas De la secundaria también he respetado todas las que tenía sanas Y de las terciarias como veis he intentado dejar mínimo de una a tres ramas como mucho Luego de cada rama terciaria como estáis viendo He respetado de dos a cuatro yemas por cada ramita Dejando de dos a cuatro yemas simplemente por cada ramita terciaria que dejemos Como estáis viendo Esto es un método muy sencillo Así que recordad esos tres pasos os pueden orientar a medianamente hacer una poda bastante correcta Que le va a favorecer anualmente a vuestro rosal El paso uno es limpieza y saneamiento de todas las partes secas El paso dos es identificar las ramas primarias, secundarias y terciarias Y el paso tres es cortar las terciarias dejando de dos a cuatro yemas por cada una Y bueno un detallazo que se me olvidaba es que la fecha recomendable para hacer las podas a los rosales Suele ser en enero durante el mes de enero Siempre se ha dicho Aunque si nos fijamos bien y hacemos las podas en tema fijándonos la luna La idea es hacerla con la luna menguante de enero Luego cada uno puede hacer las podas pues cuando realmente lo vea conveniente Conozco gente que poda los rosales pues durante el otoño o durante el invierno o principio de primavera También es cierto que depende del lugar que nos encontremos Si hace más o menos frío Pero básicamente el mes de poda de los rosales es enero Y así que nada amigos con esto os dejo Os envío un fuerte abrazo a todos Espero que estéis todos lo mejor posible Un gran saludo, muchísima paz, muy buen rollo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!